Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo video de la serie Conoce Facebook a Profundidad. Y este video sé que te va a encantar porque te va a sacar de muchísimos apuros, porque sé que muchas veces tienes problemas con Facebook y necesitas contactarte directamente con un agente de servicio cliente de Facebook, cosa que pareciera ser imposible. Pero en este video te voy a enseñar cómo llegar directamente a ellos a través de un chat. Lo primero que tienes que hacer es entrar a tu Facebook y en la URL agregarle lo que es la palabra BUSINESS y diagonal GEN. Te va a mandar a esta página en la que es un servicio de ayuda para anunciantes y aquí pues te va a dar mucha información como por ejemplo algunos tips, algún servicio de ayuda general, pero tú dices, bueno, ¿dónde está la opción? ¿Dónde me voy a conectar con alguien? Directamente. Tienes que entrar aquí donde dice busca respuestas o ponte contacto con el servicio de soporte, dar clic en empezar y elegir la opción por la cual estás pasando algún problema, por ejemplo, anuncios. ¿Ok? Aquí te va a dar algunas opciones de cómo puedes solucionar tu problema. Sin embargo, si la solución no la encuentras aquí, puedes ir aquí un poquito más abajo y dar clic aquí donde dice chatear con un representante. Es así de fácil, tú vas a dejar tus datos, vas a dejar tu correo electrónico. Este identificador de la cuenta publicitaria, tú necesitas entrar a tu Facebook y buscar, porque se supone que tú eres un anunciante, eso fue lo que pusimos aquí en la parte de ayuda, ¿verdad? Así que hay que buscar nuestro administrador de anuncios y hay que buscar este identificador que sería el equivalente al de tu cuenta publicitaria para que Facebook sepa con quién está hablando, seleccionar la página en la cual estás teniendo un inconveniente, poner de qué se trata tu pregunta. Te va a preguntar si eres cliente de Alianza Internacional, de las posibilidades, dile que no. Bueno, si eres, pues ponle que sí, ¿verdad? ¿A qué se refiere tu página? Ahí tu pregunta, necesito fusionar mis páginas o cualquier duda que tú tengas. Otro, poner el asunto. Test. Test. Y si tú quieres explicar de una vez tu problema, aquí lo harías. Le das clic en abrir el chat. Y vas a entrar en una lista de espera. Cuando estés en la lista de espera, bueno, pues simplemente es cuestión de esperar tu turno. Y aquí te vas a contactar con un representante de soporte de Facebook que te va a ayudar con cualquier situación que tú tengas. Entonces, yo de aquí ya me salí con el afán de no quitarle el tiempo o quitarle el turno a alguien que tal vez sí tenga un problema real. Pero bueno, espero que este video tutorial, que es rápido y simple, te ayude a encontrar el soporte que necesitas de parte de un agente de Facebook. Y si este te gustó, pues déjame tu like aquí. Miren, aquí ya me está contestando. Si el video te gustó, déjame tu like aquí dentro de este video. Y también suscríbete a mi canal para ver más tutoriales como este en esta serie de Conociendo Facebook a profundidad. Y también mucha más información que puedes encontrar dentro de mi canal. Activa la campanita para enterarte cuando haya un nuevo video. Sígueme también en mis redes sociales como OficialCesiMadero en Facebook y en Instagram. Y me puedes encontrar también en las redes sociales de la agencia Conversión Marketing. Nos vemos después en otro video tutorial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!